De horas claves para saber si liberan o no Elegante, esto se va a definir de acá el miércoles y habló una persona clave, yo diría es el ancho, no sé si de espadas, pero de bastos que tiene la defensa de Elegante, Juan Pablo Merlo, la persona que estaba amigo de Elegante supuestamente dentro del auto, y por qué digo supuestamente, porque se presentó en la justicia espontáneamente y dijo, yo nunca estuve dentro del auto desacreditando al denunciante. Ah, bueno, este testimonio clave podría llegar a dejar libre al cantante, Diego, bueno. Y mostró pruebas. Y mostró pruebas, vamos con el informe, que preparó la tarde y luego más información, dale. Caso Elegante, el testigo clave que cambiaría la historia. Horas decisivas se viven en el caso de Elegante, tras el pedido de excarcelación extraordinaria con el cambio de calificación que dispuso el juez de la causa, en la que está detenido, acusado de amenazar y privar de la libertad a dos vecinos en General Rodríguez. Ahora apareció un testigo que podría ayudar a Elegante. ¿Qué expectativa tenés con respecto a esta resolución? ¿Se ha extendido más de lo pensado? ¿Estás, digamos, tratando de presionar para que esto se acelere, se adelante? Estamos, este, no, presionando, sí, en querer que salga ya, ayer, por nosotros. Pero bueno, los tiempos de la justicia y trabajo que quizás no se haya hecho y se haya tenido que hacer ahora todo rápido, presentado, así que bueno, estamos acá esperando. La verdad va a salir a la luz en muy poco tiempo. Y esa verdad tiene que ver con que Elegante no amenazó, no intimidó a nadie dentro de su auto. Nosotros decimos que no. Acaba de aparecer un testigo clave en la causa que podría cambiar todo. Hablamos de Lucas Otazo, más conocido como DJ King y apuntado por el denunciante del músico de ser cómplice del secuestro de él y de Rosa, ya que sería la persona que estaba arriba del famoso auto blanco de Elegante. Declaración de DJ King. 7 a.m. tuve un set en un boliche llamado Mola, ubicado en la zona de la Ferrer, el cual acudí con mi novia y estuve hasta las 9 a.m. Esos horarios coinciden con la hora donde supuestamente el denunciante habría dicho verlo junto a Elegante en el auto donde lo habrían secuestrado. ¿El testimonio de Otazo ayudaría a Elian Valenzuela en la denuncia de su contra? ¿Cuál era el rol de DJ King en esta acusación? ¿Elegante podría quedar libre? Bueno, muy bien. Contanos, Diego, un poco más información acerca de este testimonio que podría cambiar el destino de Elegante. Sí, este testimonio que es el principal. Después se presentaron 14 videos de distintas situaciones donde lo que quiere demostrar Merlo es que no fue una pelea tal como la cuenta el denunciante, sino que fue una discusión de barrio. Le quiere bajar el tono a lo que pasó. Eso primero. ¿Por qué es importante lo que dijo DJ King, este chico llamado Lucas Otosa? Porque se sale de la escena del supuesto secuestro, de la supuesta privación ilegítima de la libertad. ¿Qué había dicho el denunciante? Me sube al auto Elian Valenzuela amenazándome con un arma. No tengo más remedio que subir. Subo al auto y cuando subo veo un hombre que al principio no identifica, pero que dice que estaba vestido con ropa azul y amarillo. Uno entiende algún conjunto de Boca o algo identificado con el Club Boca. Pero este chico dice que no estuvo. O sea, no lo identifica, primero. No lo identifica el denunciante. Cuando le muestran fotos, le dice, bueno, a ver, hagamos un reconocimiento de todos los amigos de Elegante. Van pasando fotos de amigos de Elegante. Dicen, es este, DJ King, Lucas Otosa. Claro, Lucas Otosa, según dice él, nunca estuvo allí. Nunca estuvo porque estaba en un boliche. Mola de la Ferrer, según dice, con su novia, presenta videos, presenta fotos. Y lo que hace esto es deslegitimar la denuncia para verlo. Ahora lo tiene que ponderar Gabriel Castro, que es el juez de garantías, que hoy estuvo cara a cara con Elian Valenzuela. ¿Qué dice el entorno de Elian? Les dio la sensación de que el juez había ponderado esa prueba junto con otras y que leen el temperamento, no llaman los abogados por algunas decisiones judiciales que vienen tomando medidas menores. Entienden ellos que podría dejarlo en libertad o está analizando seriamente dejarlo. No es una opción que no está en los planes. ¿Y por qué? Por el tono que tuvo hoy la charla, porque se vieron cara a cara, el juez Gabriel Castro con Elian Valenzuela. ¿En qué tono fue esa charla? Más o menos, ¿me la reconstruyeron? Le habló como un padre a un hijo. En ese tono le habló el juez. Eso me parece importante, ¿no? El juez tiene más o menos, tendrá unos 65 años, Elian Valenzuela, 24. Le habló de las malas juntas. ¿Lo aconsejó? De las malas juntas. Lo que mencionaba el papá de Elian. Sí. Pero bueno, viniendo de un juez, la verdad que llama la atención. Esa parte humana, no porque los jueces no sean humanos, pero estamos hablando de un caso de secuestro, ¿no? De privación ilegítima de la libertad, donde supuestamente habría habido armas, más allá de que la calificación la sacó el juez. Pero le habló de las malas juntas. Sí. Que pensara en su hija. Que le dijo hasta incluso que le parece un buen chico que le cae bien artísticamente. Bueno, pero eso también está mal. Que le ve futuro, que se focalice en su carrera. Mirá qué contenedor el juez. Sí, contenedor hasta este momento, porque aparece una situación que podría complicar elegante y esa información de último momento que tiene que ver con Leonardo Sigal. Leonardo Sigal. El abogado que sabemos que está denunciando elegante, porque hoy por Sigal elegante está detenido, las cosas como son. Es cierto. Aporta un dato que va a llamar la atención que tiene que ver con una nueva posible denuncia que se podría estar realizando, que tiene que ver con un auto de la mafilia. La mafilia es una flota de autos también. Muchos vehículos tenía elegante. Y un vehículo de elegante habría atropellado a una mujer que estaba embarazada. Y ella en su momento no quiso hacer la denuncia. Pero ahora que ven a elegante en este estado detenido, esta mujer se podría animar a hacer una denuncia que tiene que ver con un vehículo de la mafilia que atropelló a una mujer. ¿Qué atropelló a una mujer? ¿Y cuándo fue esto, Diego? La gente, a partir de este momento, se animaría a presentar esa denuncia, palabras de Leonardo Sigal. Sí. Y esta mujer tenía miedo porque era del barrio Bicentenario, un barrio fuerte. Sí. Que hoy, a partir de que está detenido elegante, mucha gente empieza a hablar. ¿Qué pasa, Bento? Hago una pregunta, ¿no? Si se cae toda esta denuncia. Sí. Sí. ¿Se puede explicar un tema de falso testimonio? Porque toda esta denuncia lo que implica es involucrar a alguien de manera protagónica en lo que sería un delito. Sí. Si se cae la denuncia, no sé en qué términos, y no existe el delito, todo lo que denunciaron justamente para implicar a elegante, ¿tendrían que ser demandados, denunciados o a lo mejor enjuiciados? Por falso testimonio. Por no haber dicho la verdad. ¿O no? Seguramente. Me pregunto yo. Pero la causa la tendría que iniciar elegante ahí, ¿no? Demandar a las personas que ejercieron falto testimonio. O la misma justicia, porque digo, es una pérdida de tiempo tener que iniciar algo. Y debería empezar a hacer la justicia esas cosas. Porque pierde tiempo. Está en llamas y dale. Quiere denunciar absolutamente todo. Ahí está. Quiere denunciar absolutamente todos. Falso testimonio contra Rosa. Falso testimonio contra cada uno que se desdiga de lo que ha declarado en sede judicial. Quiere salir al aire. Sí. No sé si lo podemos poner por teléfono. Lo van sumando. Dice que nunca, que su cliente nunca dio el nombre de DJ King. Un poco lo que dije yo. Lo que pasa es que, bueno, yo hice mis averiguaciones y a mí me dijeron, Silo, como si hubiera habido una rueda de reconocimiento. Ajá. Le mostraron fotos. Y a mí, la información que yo tengo es que este hombre, Torres, el denunciante, marcó a DJ King. Y dijo, es este el que estaba arriba del auto. Ahora, no sé qué fuerza tendrá eso probatoria. Ahora, pero si el denunciante... ¿Quién se puede decir? Es decir, no, no, lo vi mal. No era ese. Pero si el denunciante dice que era DJ King, y DJ King, ¿qué es lo que atestigua? Que no estuvo, que jamás estuvo arriba del auto. ¿Pero demostró? Bueno, puede ser una falsa denuncia, decir que alguien estuvo y no estuvo porque lo implica. Y dijo que estaba en un boliche con su novia tocando. O sea, hay pruebas que lo validan. ¿Pero las presentó esas pruebas? Que estuvo en un boliche con la novia. Bueno, ahí me está aclarando. Me dice, marcó a ese, pero no está tan seguro. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué dice? Este tiempo, donde elegante está detenido, también tenemos que hablar un poco de la parte económica, que empieza a caer en el imperio del artista. Está perdiendo muchísima plata en estos días. Plata que tiene que ver con presentaciones que se le cancelaron. Él tenía una gira por Miami. Esa gira está suspendida. Suspendida y te diría terminada. Porque si está procesado por esta causa, se le va a complicar salir del país. Y empieza a tener un problema que tiene que ver también con esa estructura económica que él tenía. ¿Cómo se mantiene una estructura con elegante detenido? Bueno, ya de por sí, la casa del Banco Provincia me dicen que no va más. Y yo no sé si los vecinos lo echaron o si él decidió cerrar la casa, dar por finalizado el contrato, por esta sospecha de que capaz no vuelve. Es cierto que habían juntado firmas. Y no quiere seguir pagando la casa. Es cierto que en Banco Provincia habían juntado firmas para que le han vuelto. Yo tengo una conocida en ese barrio y se están juntando firmas para sacar elegante. Sí, bueno, el doctor Francolino me aporta un soporte jurídico, ¿no? La falsa denuncia en el Código Penal atiende el artículo 245 del Código y el falso testimonio contra un imputado es causa penal que tiene como pena 10 años de prisión. Así que esto, si se llega a revertir, es justamente la pena que está dando vuelta y flotando. Totalmente. Ahora, hasta el momento hay una persona que hizo una alocución de lo vivido y luego cambió su testimonio, que es la señora Rosa, mujer con la que nosotros charlamos. Y ahí empieza el cambio de rumbo.